Hola, ¿Qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigos de Conexión? Pues es nada más y nada menos. La Cámara de Diputados acaba de avalar que se le haga un juicio político a Rosario Robles. Ya la teníamos un poco en el olvido, pero había cuentas pendientes por cobrar con esta señora. Ahorita le vamos a decir qué significa juicio político y quiénes se les puede hacer este tipo ahora sí de órdenes legales. Pero vayamos a la información, amigos, no sin antes saludar a todos mis paisanos que laboran allá por los Estados Unidos de Norte América, Canadá, Alaska, Hawái, México, Centroamérica y el Caribe y Sudamérica está que arde, amigos, y todos los que andan de vagos en el globo terráqueo. Ahí ve a la Chayo Robles. El día que fue a comparecer el año pasado, todavía en el dos mil dieciocho hasta el día último de noviembre era servidora pública del Sedatu. Esta señora, por lo tanto, puede ser enjuiciada porque no todos son aptos para tener un juicio político. Ahorita le vamos a decir las reglas. A quiénes se les puede enjuiciar y a quiénes no. Una de las reglas es que dice que tiene que estar en funciones, pero la Chayo Robles ya no está. Pero hay otro inciso ahí de la Constitución donde la Chayo Robles si cabe. Y ahorita lo va a ver. ¿Y qué es lo que sucedió, amigos de Conexión? Pues vámonos de una vez al tintero político de la información para que usted se dé cuenta. No son por dos pesos, son por varios pesos, mi Chayo. Donde dice que la subcomisión, subcomisión de examen previo de juicios políticos de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles comenzar un procedimiento en contra de la exfuncionaria mexicana Rosario Robles. Pero el presunto desvío nada más para empezar de siete mil millones de pesos relacionados con la conocida ya estafa maestra. Esa estafa maestra con lo cual usó universidades, dice que para hacer unos estudios, estudios de los cuales nunca le entregaron resultados y ella nunca denunció ante la función pública ese tipo de trucos. ¿Por qué no denunció Chayo Robles? Porque era parte del enjuague de ese billete. Dicha resolución fue avalada por doce votos a favor y uno en contra. ¿Quién defendería a esta Chayo Robles, amigo de Conexión? Ahorita le voy a decir quién en este momento. Ese voto fue emitido por una diputada del PRI, quien consideró que Robles ya está sujeta a un proceso penal en el que no se le ha respetado su derecho debido al debido proceso. Ese es punto y aparta, aparte diputada del PRI. Eso es otra cosa, este es otro negocio en el cual esta señora se metió. Así que no ande defendiendo con pretextos a gente corrupta como la Chayo Robles que tiene ahí en pantalla. Ante este resultado, amigos de Conexión, la instancia legislativa emitió un dictamen para que proceda el juicio político, vuelvo a repetir, juicio político, que esas son las cosas más graves que le puede pasar a un funcionario público, que tenga un juicio político en contra de ella, que es Chayo Robles. Derivado de ello, amigo de Conexión, este jueves, las comisiones de gobernación y justicia analizarán y votarán por la aprobación de dicho dictamen. Ya fue aprobado ahí en una solución de una comisión a las cuales le dieron si procedía, ellos dijeron que sí, ahora va en el voto de todos los diputados, la mayoría son de Morena y presumimos que todo va a salir adelante. En caso de aprobarse, el documento será enviado a la sección instructora, la cual resolverá en un plazo no mayor de sesenta días, si se somete a votación en el pleno o se revoca. Rocío Barrera, presidente de la Comisión de Gobernación y Población, señaló que espera que este proceso concluya en febrero del dos mil veinte. Esto significa que Chayo Robles pasará su Navidad en el fresco bote. Así mismo, detalló que de realizarse un juicio político contra la Chayo Robles se podría ampliar la inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años, tiempo que dictaminó la Secretaría de la Función Pública. Su hija, como ya ven, su hija que la anda defendiendo por ahí, pide justicia y no venganza. Pues no te confundas, señorita Mariana Moguel Robles, que es la hija de Chayo Robles. No te confundas que sea una venganza. Es justicia. El que roba, el que miente y el que no es leal, tiene derecho a llevar un juicio. Tu mamá, más que una venganza, es justicia. Ahora bien, si lo quieres ver como venganza, ponle y te voy a dar, ahora sí te voy a conceder, te voy a conceder tu petición de venganza. Se antepone la justicia ante la venganza. Haya sido como haya sido, como dijo Borolas, haya sido como haya sido. Dice Mariana Moguel, ella asegura emitir una sentencia sin una condena judicial de por medio que sólo significa que quieren que fuera del mapa, quieren del a mi mamá del fuera del mapa político. Hágame usted el favor. Por ello precisó que lo que ocurrió esa tarde en la Cámara de Diputados, en el cual la van a mandar a votación para que le hagan juicio político, se trata de una venganza política en su nombre. Creo que esta señora, si no es culpable que robó, pues que lo demuestre. Pero todo parece indicar que Chayo Robles, claro que está muy metida hasta las manitas en esto. Y que es un juicio político, amigo de conexión. Vamos a ver quiénes son los que son viables para que les hagan un juicio político. Porque es muy importante señalar que cualquier ciudadano podrá formular, cualquier ciudadano puede formular por escrito una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados. Usted lleva su denuncia ante la Cámara de Diputados por conductas señaladas como desvío de recursos, omisión y diferentes que ahorita se los voy a nombrar todos. Cualquier servidor puede puede ir a denunciar a la Cámara de Diputados si un servidor público ha robado, por ejemplo, incurrió en actos de corrupción, no está haciendo bien su labor. El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en el que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión. Eso es, la Chayo Robles ya no está desempeñando, no tiene ningún cargo, ninguna comisión. Pero dice que dentro de un año después de la conclusión de sus funciones, las sanciones se aplicarán en un plazo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. Por lo tanto, Chayo todavía no cumple un año hasta el último día de noviembre. Ella puede ser susceptible de un juicio político, porque dice ahí que todo un año. Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución, pero en este caso ella ya no trabaja, a esa no aplica. Se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones del servicio público desde un año hasta 20 años. Eso es lo que le pueden hacer a Rosario Robles fuera de que lleve también su juicio político y esté remitida en la cárcel por varios años por haber pues llevado, por haberse llevado lo que no fue suyo o por haber visto que otros se los llevaron y ella nunca denunció. Eso se llama omisión. Los motivos de un juicio, ¿cuáles son? El ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma del gobierno republicano representativo federal, las violaciones a los derechos humanos. Ahí puede entrar Rosario Robles ya que violó los derechos humanos de los indígenas porque supuestamente todos, muchos de los recursos en los cuales ella desvió era para la gente desprotegida, sobre todo del sur de México y nunca llegaron. Ahí hay una violación a los derechos de las personas. El ataque a la libertad del sufragio, la usurpación de atribuciones, cualquier infracción a la constitución o leyes federales cuando cause perjuicios graves a la federación, a uno o varios estados de la misma sociedad o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. Aquí estás muy metida, trastornaste las instituciones, las usaste a tu modo, desviaste muchos recursos y por lo tanto también las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior. O sea, omitiste, si es que tú no te llevaste todo el dinero, omitiste cuando viste que te prestaste para que otros se llevaran grandes tarascadas de billetes. Las violaciones sistemáticas o graves de planes y programas y presupuestos de la Administración Pública Federal también es un delito grave. Ella violó, ahora sí, planes y programas. Vuelvo a repetir, la ayuda para la gente indígena comúnmente que esta señora jamás aterrizaron ahora sí tantos programas que tuvo esta señora en sus manos. En Sedatu también hizo lo mismo esta señora en la Secretaría de Desarrollo Territorial. También cometió muchos ilícitos. Pues la Chayo Robles se seguirá comiendo las uñas. Espero y le crezcan pronto porque de esos nervios los cuales tiene el día de hoy todavía recuerdo ese día que fue ahí a la Cámara de Diputados a decirnos que qué increíble que las personas que estaban ahí estaban violentando su género por ser mujer. Una diputada también mujer se subió y le dijo no se confunda señora diputada, yo también soy mujer, pero eso no nos dará no nos da el derecho de robar. El caso que la estén señalando por ampona, eso no significa que tengan que callarse la boca por el simple hecho de ustedes ser mujer. A los rateros se les llama por su nombre, a los desleales se les llama por su nombre y a los sinvergüenzas también. Así que aquí no hay violencia de género alguna porque usted fue la violenta al engañar a tantas personas desprotegidas. Ponerle el verbo correcto a sus actitudes no es ninguna violencia, es sólo describir las acciones con las cuales usted estuvo caminando durante mucho tiempo y corriendo porque se le cosían las habas por llevarse tantas cantidades de dinero o mandarlos con sus jefes supremos como Enrique Peña Nieto, Videgaray, Enuño y toda esa bola de bandidos los cuales eran parte de esa cloaca. Pues amigo de Conexión MX se queda usted muy bien informado. La Chayo Robles a punto de tener su juicio político muy merecido. O usted, ¿qué opina amigo de Conexión? ¿Está con su hija donde dice que es una venganza o está o está con el pueblo de México donde piden justicia? Aquí tiene una bolita para que usted se mantenga muy bien informado, suscríbase al canal a través de esta bolita, denle like, manita arriba y por supuesto que aquí tenemos dos vídeos para que se mantenga usted mejor informado. Vámonos riendo amigo de Conexión, nos vemos hasta la próxima.